El hombre de Tucumán, mis compras gauchas se van en mi guitarra templada Voy a llegar de pasada y voy a buscar la posta Y de una forma gloriosa, voy mi verso busca nebra Para encontrar a la negra, querida Mercedes Sosa Muchas gracias paesados, nos vamos al palenque número 3 Donde lo tenemos a Claudio Velázquez, mi amigo Claudio Velázquez Del Pago de Miramar, pero radicado en la provincia de Chubut Allá por Comodoro, Rivadavia, a la vera del viejo Chenque Donde hizo una guineteada tiempo atrás Señoras y señores, el rancho de la revoltosa de Cacho Altave Este producto de la arpillera y del cobonero, nada más y nada menos Vamos a ver lo que pasa, la arpillera, la yegua gateada, la madre de este reservado También hace muchos años vino a este campeonato de Jesús María Están en recuerdo con el viejo Ramón Lagos Cuando se le cortó el bocado por comiendo pa'l campo Se va señoras y señores, saltó el gateado Echale el cuerpo atrás, se va a quedar como pintado Claudio Se va para arriba, me acordé de vos en el viejo rodeo No lo mandone, bueno, 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 qué lástima, qué lástima Páganle el aplauso para mi amigo Claudio Velázquez Payador Se fue buscando la altura, igual que la hacienda islera Con el basto y la encimera, el de aguantar lo procura Pero digo, qué locura, pero violento el gateado Y yo servé de este lao, a lo largo y a lo ancho Por pobre que sea el rancho, tiene al lado en Ombrao Sí señor Payador, nos vamos al palenque número uno Nos venimos por acá donde lo tenemos A Orlando Orozco De este suelo cordobés, el chispazo de la costera Sí señor, uno de pelaje tordillo Que está en el palenque más cercano a nosotros Acomodando el basto y la encimera Enseguidita pegado nos venimos con la grupa Y vengan las palabras de Néstor Ramello Demos valor a las cosas que en nuestro andar han quedado Y que el tiempo ha respetado sean alegres o penosas Las espinas o las rosas que la memoria renueva Si ello sucede dan prueba que el alma las resucita Lo demás es cascarita que cualquier viento se lleva La vida no es un papel con una cuenta corriente Ni la riqueza aparente, ni el lujo, ni el orofél Ni el hilo del carretel que nos baja o nos eleva Ni la fama, aunque conmueva nuestra vanidad marchita Eso es pura cascarita que cualquier viento se lleva No es un título pomposo que lo hace a un hombre importante Sino el obrar cada instante con ademán generoso No es un palacio lujoso cuando un hermano en su cueva Frente al dolor se subleva quien se haga el sordo a su cuita Pasará a ser cascarita que cualquier viento se lleva Confundimos los humanos por natural arrogancia La verdadera importancia con deslumbramientos vanos Podremos juntar las manos haciendo una historia nueva Siempre que el amor nos mueva con su potencia infinita Lo demás es cascarita que cualquier viento se lleva Pero me quedo en el uno, veo un pelaje tornillo La luna me da su brillo para cantarle al momento Usted me hablaba del viento que cualquier cascara lleva Y de una forma se eleva y es mi forma de pensar Si usted lo va bien plantado seguro no lo va a llevar Muchas gracias pesador, estamos por el palique número uno con Orlando Orozco Sí señor, de la provincia de Córdoba, te dije, te contés el chispazo De la costera de Fossati, todo listo, del pago de Aguará Grande Con los cimientos de la caballada en las costas del ensalado amigo por el viejo Se va señoras y señores, tanteó la panza, lo atrasó adelante Vamos Orlando, reboleando la cabeza, el tornillo por un lado y para el otro Bien sentado en la encimera, lo agarró a dos verijas Le rebolea ahora, lo requitó frente a nosotros Se le queda un poco, lo rasca, lo busca Llega el tiempo de jinequeada, van cargando los apaginadores Entró bien de surda Matías Mauricio Y le encanta a Tito Garcilaso Ay, lo tenés al chispazo Que salió de media vuelta Y como cosa revuelta Concoviando joya en panza Pero, ya que viene el caso Y el verso que aquí lo toco Y tanto bien lo conozco Le canto de tal manera El hombre, el pago, cabrera Ese mi amigazo loco Javier Hortellado de Formosa Tiene que estar para el número dos En el Brujito Muy bien De Lenzo Vega Ahí está Hortellado El Javier Hortellado de Formosa En el Brujito De Lenzo Vega Caballada, la Pumita Ahí está El Formosenio Ahí estoy esperándolo A Javier Hortellado En el Brujito de la Pumita De Lenzo Vega Caballada que baja de Anchorera Nada más y nada menos Si alguien encontró Un par de anteojos Resetados acá en esta zona Alcanzar los escenarios Me voy al par de número dos Se va, se va, se va Javier Hortellado Arrancamos Con la rueda categoría Grupa De la cuarta jornada ¿Estoy bien? Sí De la cuarta jornada Accomodando los últimos detalles Me dijo que sí Sebastián Se va Javier Hortellado Se va el Brujito De la Pumita Bueno, el blanco de la Pumita Se volvió Le aflojó Lo convivió con el pico Y lo bajó Javier Hortellado Formosa Tito Garcilaso La Puma De Lenzo Vega El blanco Oregió la Maroma Y Garcilaso De la Pilla De Lenzo Vega Reconocido a parcero Y un verso de Jarle Piero Con la gurupa surera Yo me voy de tal manera Para Gran Guardia nombré Pa' ese suelo Rumbaré Como cumpliendo mi sueño Pa' ese suelo formoseño Que un día yo llegaré Ahí estoy esperando Adriano Romero Federico Romero De Neuquén En el Berretín De la Revoltosa Esperando En el palo Número 3 Arrancó Grande el bingo Mirá que tiro le hizo Se le volvió La pisada Bueno Ponerle el aplauso A la dama de Neuquén Te dije Adriano Romero Federico El Berretín Lito nombre El Berretín De la Revoltosa Del Cachaltame Señores Del Palo Teres Salió un hermoso jinete Pero el verso Se asomete Pa' presentarlo Esta vez Venga Con su sencillez Donde el verso Nunca floja Y firme Como coscoja Yo quiero escucharlo Es Membriane Nicolás Del gaucho Pago de roja Paro número 1 Estoy todavía Con Con Alexi Estoy bien Con Alexi Paro número 1 Ojeda Todavía le debo La monta del amigo Estoy bien Sebastián Sí Paro número 2 Ya te digo Y en el 3 Le debo la monta De Joaquín Zavala Ahí estoy esperando Acomodando Julián Cirilo Castillo Querido Cumpa Quisiera Que cabresteando La obera Me traiga Los boradillos En los montes Del Tordillo Estoy cumpa De encargado Y ando muy descaballado Pasan a mil Los terneros Además los aino Oberos Están recién Enfrenados ¿Se acuerda De los gatiangues De la valla Obera? Los tiene el zurdo Con Trilabamba Dos años prestados El gusano Me ha dejado Solo 3 De 10 pijazos Pero eso No viene al caso Y voy derechito Al grano Quiero ver un orejano En la llapa De su lazo Mira mi patrón Compadre Del revés Como derecho Lo deja más satisfecho Que ternero Con dos padres Y no es para hacerle Alar de los teacales De ese mucho Nacido por Ayacucho Un tal Rufino Taguada A enlazar con llamaradas Hasta yo les tengo chucho Bueno ya sabe la fecha Y le detallo el paraje Serán dos días de viaje Si el calor no lo respete O el que escumpa A la derecha Deje a la zurda El salado Era un rancho Colorado Y 12 Picasso Vero Andianida Este surero Y Casio Pedro Alvarado Acepto amigo Alvarado Y salgo Hasta mes más tarde Saludos de su comadre Besos del ruano Swaijao Llevo dos lazos Trenzado Y 14 moradillos Y aunque de pelo Torrillo Gozo de buena salud Su compa De chascomús Julián Silino Castillo Me voy con Alexi Ojeda Con el número uno Loma de Corrientes En el amigo Atención De lo bonito De lo destrozoso De Citibel Nada más y nada menos Acomodando Los últimos detalles Me voy Me voy con los queditas Se va el correntino De la tierra Del general San Martín La que todavía En la estatua Que está allá En Francia Por un surmer Subió Y sufrió Algunas de las segundas Guerras mundiales Y en pie todavía Con prestigios De historia Marca el padre De la patria Arrancó Grande Ojeda El amigo De lo bonito De Sosa Ahí está el ruano Se lo peinó Con la punta De la rodaja Le canta El viento En el ano Del sofrero Vamos corriente Que llega Ahí estaba Señores El opa Del corriente Alexis Oqueda Te dije El amigo Callador Língan El amigo De Néstor Sosa El caballo Era el amigo Y ya lo dijo El trovero El amigo Es uno mismo Diferencia En otro cuero Por eso Si me permite Voy a seguir El camino Con ese santo Genuino Cauchito Agil Nombro Aquí Y la virgen De Itantí De ese suelo Correntino La cava De Castro William Del Brasil En el sorsal De la tariga En el palo Número 2 En el palo Número 3 Lo voy a esperar Después A Pedrito Galeano Sí, señor El hijo Del choco Lagrero En la almanera De la costera Arrancó Grande el brasilero Mirá Lo quiere empacar Ahí está La cava Castro William Del Brasil En el sorsal De la tariga De los hermanos Tolosa Carga Los ampariladores Lo espejó El chile Le abartir Entre apuradón Fallador Hay un sorsal Que canta En tu casa Debajo De una mora vieja Y la bandera Que custodia Silencioso El algarrobo Del fallador Que hoy Se vuelve poesía Los pagos De Roberto Cano Cuántas veces El mensual Gastaba alguna yerbera Oyendo de la matera Ese canto Del sorsal Relinchaba Ese vagual Nochero Que en su alma Brilla Pa' ir a buscar La tropilla Y el arte Payadoril Ya le canta El de Brasil Que es el jinete Que encilla Bueno Ahí estamos La categoría grupa Decíamos Palo número 3 Estamos Con este Pedro Nicolás Galeano El hombre Que viene Representar A los suelos De La Rioja En el alma negra Caballada La costera Este hombre Viene de los suelos Tuyoceros Allí De los suelos De Madariaga Palo número 1 Tiene que ir Afrontando El hombre Que representa A Capital Federal Joaquín Zabala La centella De la marca El Cencerro De Villarrot Viene este muchacho Palo número 2 Tiene que ir Afrontando Después nos vamos A ir mirando Un poquito En el distraído El chubutano Pero bueno Despacito nomás Nos vamos Nos vamos A ir ordenando Allí lo veo Sebastián Galeñano En un tordillo Ahí estamos Vamos a ver O en un oscuro Ah, me cambió El montado Bueno Ahí estamos Palo número 3 Decíamos El alma negra Ahí estamos Con este alma negra Así Con este Pedro Nicolás Galeano Que hay una historia Muy linda Con ese chaleco Ese chaleco Usó Mucho tiempo Amar Mariano Está Rebeca afuera Se ve El padre Nicolás Galeano El hombre que viene Representando A La Rioja Ahí está Un hombre de a caballo Gineteando Contra el campo Le va moviendo Las patitas Le va acariciando Con la luz Se fue la monta Del alma negra Caballa de la costera Entre luces Y entre sombras Cada poesía Se integra Todo el corazón Se alegra Pedro Galeano Que arranca Esas alpargatas Blancas Pa' montar El alma negra Salud Pedrito Galeano Te canto En el festival Que era el abrazo Cabal Si el momento Es oportuno Y ya está En el palo uno El criollo De capital Ahí estamos Con este Joaquín Zavala Este muchacho Que está pasando Por un buen momento En el arte Ginetear Ahí estamos Hacemos mención Recién Sebastián Cariñano Que ha cambiado El montado Con un saino negro Y un Picasso Bueno El tanto Elmo También Acomodando un poco La reservada La centella Caballada El cencerro Palo número dos Tiene que ir acomodando El Camilo Yamilo En el distraído En el distraído Caballada La pomita El de Tomás Manuel de Anzorena Ahí le cayó Al lomo Este Joaquín Zavala Un hombre Muy bien a caballo Parejón Para todas las categorías Pero hoy Estamos Representando Y representa A capitán federal A todo el público A todo el público gaucho A esta circunferencia preciosa Del festival Ahí estamos Despacito No más Nos vamos a ir acomodando Estamos hablando Decíamos Con este Joaquín Zavala Hombre allí De los pagos De los suelos De Villa Rocha Palo número dos Decíamos Que tiene que ir Afrontándose El distraído Caballada La pomita Para Camilo Yamilo Y después Nos vamos a ir acomodando Allí en el palo número tres Vamos a ver Que es lo que nos deja Este muchacho Despacito Nos vamos a ir encontrando Decíamos Con esta cuarta jornada Día lunes Con este verso Camperos A modo de presentación Le doy rienda A la pasión Y al duende Festivalero Una vez más Al sendero Me convide Esta patriada Entre milongas Y versiadas Se ve mejor domingo Relatando algún Buen pingo Macaco En la guineciada Siempre me gustó Fogiarme Con los gauchos Falladores Que le ponen los colores Para poder acompañarme Nunca me gustó Ladearme De la huella Macampera Mientras suena la madera Con seis puerdas Afinadas Dejare las paisanadas Unas coplas fogoneras Algo con ojo De pelaje Me largaré De escribir Más se lo puedo Dincendir A modo del paisanaje Ya tengo listo Los bagajes De mi mente Relatora Para hablar en buena hora De riendas Basto y bocán De lazos También trenzados De potros Y boleadoras Ya de garganta Gastada De tanto Tranquear camino Soy bien nacido Argentino Para largar una verseada Me gustan las campereadas En algún domingo Flor Y en un caballo Escarciador Hay en mi guerrero Hermano Fallador Para largar Versos hallanos Con mi oficio animador El oficio Y el camino Este sueño La guitarra Transmitir con todo el alma Lo que aquí puede pasar Largue nomás Cuanto quiera Que ya estoy Guitarra Hermano O Sebastián Cariñanos Campas del festival Sí señora Está autorizada la onda Me voy con este Joaquín Sabana Atención Capital Federal Ahí está Ahí está tu hombre Hombre que viene De los suelos de Villarrón Cambió el rastro De la guitarra Del payador Se asienta un poco La centella Ahí está Guarda que este paisano Firendea Viene punteando El campeonato Se va del palo Número uno Lo está esperando Atento a la trampa Atento al medio Borzal Corrió al atador Engrampó la centella Se fue Joaquín Sabana El hombre que representa Capital Federal Arrastró a las colonias De los vasos Un hombre de caballo Gineciendo por medio El campo Le va haciendo cintura Le revolea La loca Reventa La acolladera Adelante Bueno Vamos a reconocer El aplauso A este hombre De Villarrón Capital Federal Joaquín Sabana Payador Representa capital Se llama Joaquín Sabana Pero me voy De un bolido Si la mironga Tiene alas Ahí viene El acarreador Le da resuello A mi voz Pero observo Tata Dios Está plantado El jinete Sobre el lomo De ese flente Allá en el paren Quedó Camilo 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 Yo entiendo De tu dolor Moralmente caballero Mas sos un hombre Campero Al que le sobra valor Te levanta El payador O criollo De Aldea Pelé Por río En el paren Soñando de esa manera Cerca de la cordillera A Chubut le cantaré Emanuel La cuarta La cuarta jornada La cuarta jornada El payador La tierra de los ordina La tierra de los reinoso La tierra de los cameleos Santa Fe sos grandioso Permitime que de acá Lo levante a mi manera El aplauso que prospera Es pa' el amigo Dupra Y pa' seguir el sendero Adelante si señores Es del Carmen de las Flores Caucho lavo el pellejero Bueno, gracias Nico Vamos a repasar la planilla Gonzalo Vega Está en el uno De Mendoza Es el paisanito De los bonitos El Juli Sosa Anda por ahí Después deberíamos ir Al uno de vuelta Lo van manejando Los capataces Aldo Miguel Méndez De Tucumán En el corazón caucho Del cencerro Catril Pereira De Entre Ríos En el yacaré De la tariega Y Rodrigo Cáceres De Jujuy En la gata De la costera Así vamos Una noche de verano Clara como huevo estero Iba montado El miovero Llevando de tiro A un ruano Era caballo Vaqueano Pa' cabrestearme A la par Y eso Que entraba A escarciar Con la fresca Y relinchando A mí que iba Cantando Con las ganas De llegar Fui mensual De las mostazas Por el Carmen De las flores Como quien va Pa' dolores A unas seis Leguas escasas Iba yendo Pa' las casas Triste Pobre Y achatado Iba Iba medio Cobardado Cruzando Esos Caneadones Y más caído En ocasiones Que hojas De zapallo Helado Llegué A General Belgrano Donde se cruza Dos trenes Al tiempo Que uno Que jene Me espantaba Con la mano En eso Se paró El ruano Y quedó Como clavado El bancarrón Asustado Con Cristian Se cayó Y pasó Sin gel Encaró El paso A nivel Y el tren Me lo hizo Finado Gran pucha La que pasé En esa noche Tan fiera Nunca corría Una carrera Donde tan fiero Me fue Cuasi tuve Una de a pie Cuando el capataz Me echó Y ahora Hasta que lo tiró Viene el tren Y me lo mata Al regalón De mi tata Nico Que tanto Me lo encargó Bendito canto Surero El canto De la llanura Patria estoica Que es cultura Andando cualquier Sendero Que sople El viento Pampero Usted mismo Lo relata Y escucho Una serenata Que gusto Que sería verlo De vuelta Al Alberto Comerlo Cantándolo Hace mi tata No, no Estoy en el uno Donde diga El capataz de campo Señor Está en el uno Sebastián Cariñano Le hago caso A Gustavo Estamos en el uno Vamos al dos Muy bien Allí está Catriel Pereira De Entre Ríos ¿Estamos bien? El yacaré De la tariega Señoras y señores Sebastián Cariñano Me anuncia La suelta Brilla un reben Que cabeza de plata Se fue a Entre Ríos Se la puso allá adelante Y no se la bajó más Lo castiga Lo va eligiendo Va martillando Es una postal Este pingo Acá por Jesús María Es el yacaré De la tariega Nico Catriel Pereira Catriel Mi querido hermano Un abrazo Es para vos Ese jinete Entre Riano Que salió Del Palo 2 Es Pereira De apellido Entre Riano De valor El que montó El yacaré Esta noche Si señor caballero La guitarra De Octavio Me va a llevar A donde me diga Nahuel El querido Capataz Este verso Con el alma Le dedico a Nicolás En esta noche De enero Y viviendo El festival Nos vamos alumno Gonzalo Vega De Mendoza El paisanito De los bonitos Erestor Sosa Aquí Nahuel Pellejero Lo florea A ese jinete Y si mi verso Se mete Es para alentar Los camperos Que jinete Yo quiero Y el público Está expectante Porque siempre Fue de aguante La verdad Le tengo fe Porque en el pueblo Es usted Un digno Representante Hablando del pueblo Mío Yo también Quiero llegar Pa' saludar A los criollos De la familia Boizar Y al mismo tiempo El abrazo Salud por Silvio Y Román Y por Cruz Que es mi aijado Que allí en la tribuna Están La palabra Tuya Nahuel Al uno Me va a llevar Señoras y señores Desde el palenque Número uno Se va la próxima Emoción En esta categoría Rufa En este campeonato Internacional De jineteada Me la anuncia El Seba Carineano Y pegó una sentada Cosa que puede pasar En todos los ruedos De jineteada Señoras y señores Es Gonzalo Vega Provincia De Mendoza Algún vino Que han compartido Claro que sí De esa provincia Es zurdo Como el jurado De tropillas Don José Atraca Y acá fue campeón De media vuelta Nos sacó un pecherao Los corrió De la gruta Bueno Con collas De la jineteada Estamos bien Debo Estamos bien Nico Cantale Cantale El delegado Su padre Allí en el palo Estaba El abarazo Para Vega Y el mozo Que jineteaba Esta milonga Me lleva A presentar Un amigo Que su guitarra Me trae La melodía Y el abrigo Adelante caballero Que este canto Se amadrine Payador Chivilcoyano Del Carlito Marquesini Muy bien Le damos la bienvenida Al Payador Marquesini En el uno Se fue el del tres Por allá Y lo veo Castigando Señoras y señores Rodrigo Cáceres De Cujuy Fuerte el aplauso Para él Saca a los apadrinadores Rodrigo Cáceres De Cujuy Es la gata Payador Te hago este Maza Parcero Y dejo la serenata Era el jinete Eugenio La reservada La gata Carlos Marquesini Venga Que nos trae Su poesía El pueblo No lo está esperando Aquí es por Jesús María Venga don Carlos Marquesini Me estaba acomodando Para darle La bienvenida En el uno Al don Miguel Méndez Que es de Tucumán Y el corazón Caucho De El Cencerro Hasta allá Llegamos nosotros Y después viene Nuestro compañero Daniel Paz Y para la otra vuelta Le cuento Al uno va a venir Jesús Alfredo Fontana Claudio El Pidio Aragón Que ya están El dos Echándole las patas Y Carlos Javier Aguilar Me quedo con el uno Acá está Este jinete De nuestra patria Aldo Miguel Méndez Que es de Tucumán Es el corazón Vende las flores Estoy por el dos Señoras y señores Lo estoy viendo A Sebastián Cariñano Así está El jinete Del Chaco Claudio El Pidio Aragón Con las miradas Centradas Con el público Espectador En esta Cuarta jornada De argentinidad Ahora sí La autoridad máxima Me anuncia La sienta La suelta Y se lo alargaron De media vuelta Salió Aragón Martilla Los corridos De la grupa Bueno Se lamenta El jinete Vamos a aplaudirlo Múnico Espectador Carlos Marquezini Le canta A la vuelta Don Daniel Fassi Voy a cantarle A este criollo Mi buen amigo Aragón Yo sé De sus condiciones Y le canto No me extraña De la tierra De la caña La tierra Del algodón Venga Daniela Parcero Todo el corazón De sante Ha traído Gran del mate Lo mismo Que su relato Pero recibo Ese trato Que me lleva Sin sacate Pero muchísimas gracias Carrito Marquezini Muchas gracias A todos Hacemos recorrido Palenque número uno Mi querido compañero De viaje Aldo Méndez De Tucumán El corazón gaucho De tercero Palenque número dos Por lo que veo Está el hombre De Río Negro En el descaro Acaballada Y el tres Está la caballada Y nuestro querido Compañino de Córdoba Señoras y señores Así continúa la cosa Bienvenido Carrito Marquezini ¿Por qué motivo? Por camino de la historia Por la huella Por el oriento Viene el pastor Viene el pastor La soba Esto de rebaño Nuevo Con una lina Se junta Para patear Colomero Camina por Paisantú Soriano Y Montevideo Denunciando la injusticia Proponiendo Un hombre nuevo Donde el hombre Se lo deje A tratar Como un objeto Porque si su voz Callara Sería Arrancar el universo Los barantiales De canto Que no legó El padre nuestro Dios lo salve El fallador Porque de pie Lo recibe el pueblo Cuando el camino Se van Una luna Me sonríe Y en los valles Calchatíes Me quedo Por Tucumán Si le canto Con afán Con todo Mi frenesí Me está esperando El paisaje En el valles Calchatíes Ya se hable En los valles Tucumán En los valles Franco Misioni Defiende el lomo Ahí está el tucumano El hombre De la safra Ficó Los hijos Defiende el lomo Y se acomoda Lo nadea Y lo bajó Ballador Aldo Méndez Fuerte el aplauso El hombre De Tucumán Como canté A Tucumán El corazón No me afloja Usted me habló De la caña Y me quemo En la maloja Las manos Trabajadoras Tiran Con todos Los rollos Ya que linda Esa provincia Cuando le canto A esos triollos Querido hermano Daniel Con compras Improvisada Vuelvo a buscar Tu relato Vamos Para la jineteada Se hizo la firalla En el rollito Que anda la gente De la alopación Anda la gente De la presión gaucha Salió este hombre Categoría Europa Surera Señores Pero este hombre Había salido Segundo De lo cual Se golpeaba Un gran amigo Un gran compañero Como es Pipo Quintero Dejo vista Que anda su familia Por acá Le mandamos saludos Que se cuenta Que Pipo Quintero También Está despediendo El campeonato La provincia De Córdoba Querido Pipo Quintero Sobre la amistad Me escudo Y con este canto rudo En un tranquilo parejo Te habrá de llegar De lejos La amistad Como el saludo De la gente Se golpea Pero piensa El payador Voy a arrancar Una flor Y al doctor Le cantaría Que el lujo Jesús María Y no sabe Si señor Bienvenidos Los hermanos Tropilleros Brasileros Que están acá Tropilla De Santa Fe La familia Polino Que viene siguiendo De la delegación Que son del payé De la República Federativa De Brasil Me voy al dos Me voy al tres Con medir el tanto Con medir a Cariñano Están dos Señoras y señores De la provincia De Río Negro Ahí lo tengo En lugar de la marzana El Mauro Rivera En el decano Señores Caballada La tarina De Rubén Toroza Que recién Si tengo tiempo Después de Estado Monta Le voy a venir El año 66 Arrancó señores Los tenemos Río Negrino Los pies del lomo Mira que lindo Pingo el gateado Tiene una mancha Bajo la panza Es más la cara Mira Caleta Marquesini Medio mareado De atrás Lo desacomoda Ahí está señores Bueno Mauro Rivera Río Negro Presente Saluda Pablo Rivera Es que encantarle Me alegro Pa' llegar A su provincia Y pa' quedarme En Río Negro La tierra De la manzana Aceptando El desafío Voy a mirarme En el paisaje Y en el espejo Del río Ahí está la provincia De Córdoba Señores Ahí los tengo Ganó Gabriel Aguilar La revoltosa Qué lindo nombre El candil Echale grasa El candil Señores Llegó Lo tenemos Trabajando El cordobés Aplaudimos Jesús Barría Defiende la zona De los cuatro De Córdoba Ahí está Mirá qué lindo Lo acomodó Vámonos Mirá Que guilera Ahí está Vámonos Le ganó Le ganó El cordobés Felicitaciones El delegado Alabel Montoya Un sombrero Panamá Pero la historia Es que vuela Dice Felipe Varela Me está contando En verdad Me he de quedar Por allá De derecho Y de revés Vuelvo a cantarle Otra vez Y en la suerte Le deseo Como cumpliendo El floreo Fácil Este cordobés Señores Ya viene Fabián Tuliar Quiero comentar A la gente A los amigos Que el doctor López Para los orejes El año 66 Está en un sitio Valdío Y hoy charlé Con uno de los hijos Del doctor El maestro López Y me decía El maestro Roya Comentarle Esos hombres Que fueron los primeros Para animadores jóvenes La primera tropena A Samboriti Animado Don Raúl Romanotti Venía un señor Ceballo De la provincia De Buenos Aires Junto a Don Amadeo Fácil Dos años consecutivos Milo Melano Donde después En el año 68 Caía un hombre Que venía Con la mano De Garzura En el cuarto festival Don Ronaldo Ayuro De Cayuela Melano Ceballo Y en el año 69 Caía un señor Que mañana Va hasta aquí Con 83 años Que gracias A Nicolás Tonti Que tenía Tato Almo Tres lotes De reservados 60 por un lado 60 por el otro Y 60 por el otro Y están vivos Los hombres Que empezaron Con los campos Hablo de Pime Moreno Hablo de Federico Micolini Hablo de señor Guarino Y les puedo hablar De un señor Que se nos fue Que era la familia De la estancia De la estancia Del martillo De Fiorino Hermano Mañana Si Dios me viene Y si quiere Yo le voy a pedir Un aplauso Porque arrancó Descargando Los caballos De la estación Carole Del perro Carril Y lo traía Real Dició que tengo 60 años Puedo sentir Esas cosas Porque me acuerdo De mi padre Hablo De don Roberto Sins Que es el Antonio De Alejo Que los trompeñeros Más viejos Mañana viene acá Si quieren aplaudirlo Aplaudan Porque esos fueron Los primeros hombres Que hicieron la historia En el festival De Jesucristo Pando a los primeros Hombres De una manera Especial Ustedes De que hicieron Más grande Este festival Nico Tocchi Te saludo Que la amistad Se amadrine Porque fuiste El primero Que confiar En Marquezini Me está quedando Una monta Y una coplita Reúno Con una imagen Sagrada Me voy Hasta el Palo 1 Gracias Nicolás Guarda Señoras y señores Antes de siempre Voy al pared Que no me uno Está la gente De Villa Mercedes San Luis De Villa Mercedes San Luis Señoras y señores Ahí lo tengo A uno de los señores Gruperos Como es Esvin Espontana Conocido Y la coneja Rodríguez Que acá montaba El pico blanco Y hace mucho tiempo Que viene como delegado Que lo vemos Como en todo el país Así se hizo Jesús María Y la familia Toti De tantos años De tantas historias Donde prácticamente Los hemos criado Y hoy los sentimos Con los 33 años Qué lindo Que es Jesús María Qué lindo Que es nuestra patria Qué lindo Que es nuestro festival Y como campeones Del mundo que somos Vamos a orientar Todos nosotros juntos ¡Viva la patria! Si yo pudiera quedarme Me quedo Pero la vida No puede cambiar Hay otra vida Y aunque no parezca Soy prisionero De mi libertad No te confundas Yo te quiero mucho Y con quererte Suficiente no es Hay otras cosas Que pesan su peso Más adelante Vas a comprender No pretendía Que te hiciera daño Todo lo lindo Que te quise dar ¡Déle daño, querido! Estoy esperando Ahí lo tengo Muchas gracias Sebastián Que lo llano Gracias Carlitos Marquesino ¡Oh, Pines Fontana! ¡Ven a sola! ¡Ven a mi madre! ¡Lo tenemos trabajando! ¡Lo ven a la fiesta del lomo! ¡Quito con la boca! ¡Firme los garrones! ¡Este puntano! ¡No le afloja! ¡Es bueno lo tenés! ¡Aprovechálo! ¡Pines Fontana! ¡Bueno! ¡Aplauso! 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 ¡Enseguida! ¡Viene el ocular En honor Al cura luchero ¡Cante! ¡Bien colega! ¡Salvín presente, señor! ¡Canto al criollo de San Luis La noche que se prolonga Y usa un saldito De pronto El ritmo de la milonga ¡Qué lindo es Jesús María! ¡Sale en contra de los labios! ¡Más lindo con los punteos Que hace mi aparcero Octavio! Bueno, muchísimas gracias Hay un número especial Respecto al mular Mirá la repetición, señores Lindo el overo Calzado de cuatro Mala cara Pines Fontana Con mucha experiencia Firmado en la grupa Reven que toca Ahí está Como terminando la faena La verdad Firme Y bueno Como decía Rosso Vines Ya mañana empiezan a sentirse las piernas Ya mañana la quita jornada Señores Venga Fabián Tulial De la cumbre Un amigo que lo vemos siempre Venga Venga Fabián Ahí está Ahí está la jola Empecemos a aplaudir Seamos felices Lo dijo el cura párroco de Jesús María Aplaudan Hagan las olas Ahí está Podemos gritar Venga Fabián Tulial De este lado o de aquel lado Donde usted quiera Para mí me da lo mismo Este es mi amigo Venga Fabián Chamamé 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 La cumbre presente Fabián Tulial Adelante Muy buenas Ahí santa Que el creador Lo bendiga Vaya esta mano amiga Patrita La concurrencia Es para Guardar paciencia Es tu humilde servidor Si Cremel Almeador Me voy a presentar En este afronte Soy de Campilla del Monte Y me dicen El animador Al tranquilo Y sin alarde Voy hallando bien seguro Todo el que corre seguro Al final llega más tarde Ella es tranquila No arde en el fogón de mi idea Toda mi sierra La vea Mi voz como payuelo Herencia de mis abuelos Que en mi pecho Que en mi pecho Me alopea Yo que soñé con senderos Y con versos Bien rimados Bendigo a Dios Que me ha dado la dicha De ser trobero Sin pretensión Le critero Feliz por la huayacigo Si fama no la consigo Igual Se me tiene mi caso Y siempre Se ve un gustazo A nivel para mis amigos Buenas noches Jesús María Buenas noches Patria Señoras y señores Se viene Uno de los animales Más nobles Que tenemos En nuestra querida patria Se viene la muda Se viene Lo anales Señores Primer encuentro Realizado en Nongamira Ahí lo tenemos Nuestra vacina Patria señores Fuerte el aplauso Jesús María Esto es patria Ahí tenemos La bandera de Santa Señores Bienvenidos Los santeños Bienvenidos La grupación Gaucho Amino Carvajo Que baja de los pagos Del jardín Departamento Candelaria Bienvenidos Santa Nuestra insignia Cordobesa Señoras y señores Está bien Está en la sierra Cura Brochero Que somos de acá Villa Dolores San Carlos Mina Chepe La Rioja Quime San Luis Todos Hermanados Y los muchachos Que bajan de allá De Güemes Y los chicos amigos De Simoca De Tucumán Los hermanos De Santa Rosa De Viale Los queridos compañeros De allá de Chihuahua Salta A la fiesta del canal Y este hombre Que es amigo mío En queladero Hay una bandera Hay un estandarte Y hay un corazón La mula En honor Al cuero brochero Que nacía acá A 120 kilómetros En carreta quemada Fabián Es tu casa Y es tu gente Muchísimas gracias Vamos rompiendo El miedo Daniel Muchas gracias Señoras y señores Ahí tenemos Uno de los animales Uno de los animales Más fieles Señoras y señores Este animal Hizo patria Llevando al general San Martín Sobre la cordillera De los Andes Que amigos Insiste Y que baja De los pagos De Ocavira Señores Bienvenido Gustavo Cabrera Uno de los organizadores Señoras y señores Miren que mula Este Gustavo Cabrera Que hicimos En homenaje Acá con el chino Martín Miguel Martín Miguel De Güemes El hombre Que hermano De Luján Asalta Y en plena pandemia Llevó la imagen De cura rochero Casa por casa Rancho por rancho Y ahí me lo agarró La pandemia ¿A dónde? Cerquita de Loreto Santiago El sexto Este paisano Señoras y señores Con todos los vírgenes La virgen de Luján Las mellizas Y en su mapa Bienvenido Bienvenido San Marco Sierra Bienvenido La gente Señores Villa Yardino La Falda Viva la patria Hermano El amigo Guzmán El caudillo Está en la sierra De Villa Dolores La gente De Arroyo ¡Sálate! La gente De Arroyo De Los Patos Bienvenido Sergio Guzmán Bienvenido Mirá la mula Pintada No nos olvidemos Aquellas que no saben La mula Se saca De un yeguadizo De un burro Y el burro Se le domina Mechón Ahí está Para obedecer A la gente Espartil Nada menos Que dice Carbajo El carlin de Salta El niño Carbajo Carlin de Salta Bienvenido Salta Por supuesto El poncho De Martín Miguel de Hueve El gaucho Que murió Peleando Y Macacha Hueve Defendida Por la mujer Aplausos Para ustedes Por favor Por supuesto Fuerte el aplauso Para Funes Trinidad Mariana Miranda Juárez Rocío Que son las Amazonas Bienvenido Salta Bienvenido Por ahí Anda un paisano Señores Por ahí Está Mi gran amigo Roque Carbajo 82 años Y la gran ilusión Era estar hoy En Jesús María 82 años Toda la vida Le filó en Mura Fuerte el aplauso Se te cumplió el sueño Viejo querido Se te cumplió el sueño Fuerte 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 Esta se cuenta Con la defendida En el norte Con los invasores Aplausos En honor al general Mas gaucho Martín Miguel de Güemes Y nuestra mula Porque ha dado mucho Que habrá para nosotros Para la serranía Para la cruzada De los andes Martín Por supuesto Señoras y señores No nos olvidemos De nuestra mula mala cara De nuestro querido Cura Brochero Señores Que Hacía profecía Entra a la sierra En San Lorenzo Por ahí Andaba Nuestro hermoso Cura Identificado Señores Cura Brochero Hoy Un ícono Un ícono Nuestro Argentino Entra a la sierra Es cordobés Es cordobés Señores Eso que tiene Son Guadamonte Yo que reconozada Todo el año Eran a veces 25 gauchos Y de la forma Que disparaban Con los coletos Parecía que había Un invasor Con 600 Estos son los gauchos Nuestros Estos son los que Fundaron mi patria Este es mi Argentina Estos son los patriotas Señores ¡Viva la patria! Bienvenido La grupa Son Santeña Señores Que fui la invitada Por el encuentro Nacional de Mular Y Anales De la ciudad De Córdoba Capilla del Monte Ocamira Villa Yardino La Fanda Bienvenido Señoras y señores Fuerte Fuerte El aplauso Gracias hermanos Santeños Gracias por venir A hacerse más De mil kilómetros Señores Fuerte El aplauso Para los santeños Y voy a hermanar La salta La tonada A los chanchaneros A los fronterizos A las voces de orar Aquel chaqueño Para vecino Mestranado Sin querer Para meter esta mocha Que es tanto a mano Que es el chamamé Con los conectivos En honor Al querido Patriota Del chamamé Que fuera Aquel Antonio Tarragorruz Que es la sierra Que significa Club de papel Mi querido Adiós Gracias Daniel Señoras y señores Fuerte El aplauso Gustavo Cabrera Organizador Del encuentro nacional De Budales Gracias hermanos Gracias Lucía Gracias gringo Gracias Gracias Rubén No quiero olvidarme De ninguno Fuerte El aplauso Fuerte El aplauso Para los santeños Señoras y señores Esta Esta agrupación Que salió En el fortín Nino Carbajo Nace Con una inquietud En un grupo De gauchos Y amigos Que organizaban El fortín El jardín En agosto De 2009 De 1998 Y ahí sale Señores La agrupación Nino Carbajo 32 paisanos Montados 32 paisanos Montados Fuerte El aplauso Gracias Gracias por estar Señoras y señores Me contaba Estudiar Lo que hicimos La cabalgaza Tiene que cruzar Por ser fuerte Y gigante Hay que llegar A Copina Y hay que abrazar Al cóndor Mi querido Guzmán Y en el cóndor Lo recibe La imagen Del cura lochero Que el cura lochero Lo dé salud Sálate Que proteja Nuestra familia Que seamos unidos Por eso somos Campeones del mundo Por supuesto que sí Fuerte Fuerte El aplauso Cerrando señores La familia Tuliana atrás Bienvenidos A todos Y gracias Gracias por el Recibimiento De Jesús María A todas las paisanadas Nosotros como Cordobeses Y a la delegación De la agrupación Señoras y señores Del hino Del hino Carvalho Carvalho señores Que baja De Jardín Departamento Candenaria De Santa Fuerte Fuerte El aplauso Por ahí Mi querido Roque Roque con 82 años Señores Es un sueño Incumplido Estar en que tú María Fuerte 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 El aplauso Para ese paisano Hay una mula Pintada Azuleja Hay una mula Gasteada Rosilla Uno de los grandes Domadores de mula Hablamos con el cuñal En el jinete Pablo Novelli Que es de Capilla y el monte Los domadores de mula Saben que otro Trabajo Otra emprenada Otra pasión Hablando del Si hablamos de la mula Hablamos de Juan Hablamos de Juan Fernández Mi querido Tulian Gracias Bienvenido Bienvenido Gracias Gracias señores Ahí tenemos La contada De Luis Centenario Que organizó Como recién Lo decía Daniel Señoras y señores Muchísimas Pero muchísimas Gracias Jesús María Gracias a la comisión Gracias por estar Y representar Hoy fue un detalle De reivindicar Lo que es El gula Y el ganar Para nuestra Historia nacional Muchísimas Pero muchísimas Gracias Yo le voy a brindar Un fuerte aplauso A ustedes A Tulian Porque también Él se le compra Un sueño Como relator De jineteado Porque tuvo Mucho que ver En esta coordinación Pido fuerte aplauso Para el relator Porque enseguida Está Nacho Nachito Gracias Tulian Muchas gracias hermano Gracias Querido Javier Tulian De Galope Nos vamos al otro Escenario Nos acollaramos Con una manera Que somos Un mismo corazón Y abrazamos De acá A Natalia Valverde Cristian Bazán Y Andrés Boleta Allá vamos Muchísimas gracias A mis amigos Del campo Como siempre Por este intercambio Que tenemos Cuando el reencuentro A pocos minutos De la televisación A través de la televisión Pública Nos encuentran Una vez más Con este anfiteatro José Hernández Otra vez Repleto de gente Estamos muy orgullosos De estar disfrutando De esta ya cuarta jornada De argentinidad Con el sentir patrio Que nos acerca Cada uno de los asistentes A esta fiesta gaucha A ver el grito Buenas noches Argentina Buenas noches País Acompañamos a todos En esta nueva jornada Desde la empresa Provincial de energía De Córdoba Acompañamos a la provincia En su desarrollo productivo Brindando un servicio De calidad EPEC La energía de Córdoba Y este verano Vení, jugá Divertite En nuestras salas De casinos De Lotería de Córdoba Ser responsable Es parte Del juego Ya se han apagado Las luces Atención Al conteo Que va a hacer El señor Cristian Bazán Arranca La cuarta ¿O no, Cristian? La noche La cuarta Cuarta ¿Cómo está, Nati? ¿Cómo está, Andrés? Estoy muy bien Muy bien Por suerte Miren el vestidazo que tengo Hermosa Bellísima Cuénteme ¿Quién la viste, Nati? Dolores Millán Alta Cultura Cultura También Costura De Jesús María Una correntina Que se vino para acá Y la hemos adoptado Un minutito me dicen, eh Un minuto, señor Bueno, un minuto ¿Usted quién lo viste? Bueno, yo con Divo Trajes Divo Trajes Así lo pueden seguir en las redes Gracias, Pablito Natera Y a toda la gran familia De Divo Trajes ¿Usted, Cristian? Agustino Como siempre Agustino acompañando ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!